Hola amigos, hoy os voy a enseñar la cadeneta anudada o enlazada, es esta que he hecho aquí y os voy a mostrar cómo se hace, ¿de acuerdo? Es muy parecida a la cadeneta siempre, de hecho ya lo veréis ahora que es prácticamente igual simplemente que se saca la aguja y se mete pues para arriba o para abajo en función de para donde queráis el eslabón, mira, esto se hace así hacemos el eslabón normal aquí tenemos el primer eslabón y ahora en vez de seguir recto, que seguiríamos por aquí yo en esta ocasión la voy a pinchar aquí arriba esto os la podéis juntar más, menos o como queráis ¿veis? ahora lo estoy poniendo hacia arriba y aquí tendríamos el siguiente eslabón ahora en el de abajo y a buscar a ver, el siguiente eslabón vendría hacia aquí ahora el siguiente arriba y hacia la izquierda bueno, intentar que no se os enrede el hilo como a mí ya sabéis que por arriba primero y luego por abajo la ejecución es muy sencilla pero he pensado de enseñarlo porque bueno, pues es también que lo sepáis todos ya os he prometido en una notificación por ahí que cada 500 visualizaciones de un vídeo mío os premiaré con otro vídeo extra todavía no sé de qué estoy pensando que igual os lo hago de macramé pero igual es también pues de punto no sé si tenéis alguna sugerencia también me lo podéis decir entonces yo sabría que os gusta bueno, ya lo estáis viendo que es prácticamente lo mismo que el punto de cadeneta pero uno arriba y otro abajo ya veis que aquí ya toca guardarlo ahí está aquí lo tenemos ahora ya procedo a esconder el hilo este hilo que estoy usando es hilo de ganchillo del número 12 de algodón egipcio y bueno, pues ya os conté en un vídeo que es bueno, son hilos que a mí particularmente me gustan mucho porque dan mucho juego y al ser algodón pues la verdad es que se trabaja muy bien pero vamos que lo podéis usar también pues podéis usar hilo de punto de cruz cualquier hilo que a vosotros os guste también podéis usar hilo más gordo y hacerlo más grueso eso ya como queráis ya estoy escondiendo el hilo lo voy a dejar ahí corto corto aquí arran del hilo esta sería la parte trasera y esta la parte de delante ahora os hago la foto ampliada bueno pues esto es lo que os tenía que explicar hoy espero que os haya gustado recordad que esto es el punto de cadeneta anudada o enlazada y que espero que os haya gustado bueno gracias Gracias.